No sé si sea correcto hacer esto Pero quiero ser un hombre honesto No sé y no espero que te guste mi canción Si lo sé, mil cosas pensarás Tal vez te irás y un consejo buscarás Pero antes de hablar deberías recordar Te amé, lo juro No se dieron las cosas más Te amé, lo juro Te amé, lo juro No sé, te hice daño más Te amé, lo juro Tal vez te irás y un consejo buscarás Pero antes de hablar deberías recordar No me juzgues, solo quise hacer bien Yo intenté, yo traté Pero no lo encontré Te amé, lo juro No se dieron las cosas más Te amé, lo juro Te amé, lo juro No sé, te hice daño más Te amé, lo juro Te amé, lo juro No se dieron las cosas más Te amé, lo juro Te amé, lo juro Te amé, lo juro Te amé, lo juro No sé, te hice daño más Te amé, lo juro Te amé, lo juro Te amé, lo juro No sé, te hice daño más Te amé, lo juro Te amé, lo juro Te amé, lo juro Te amé Te amé Gracias por ver el video.